Vamos a quitarnos esto, nos quitamos esto y esto A ver No sé, no lo tengo claro ¿Sabéis qué pasa? Que es que está difícil eso A ver Ya os digo, yo todavía no he conseguido cogerlo Lo que pasa es que si me caigo me voy a pegar una hostia que no veas Es que es difícil Eh, no he saltado Qué majo, ¿no? Ahí sale el problema que no lo puedo volver a hacer Ahora no lo puedo volver a hacer Es que ese es el problema No puedes volver rápidamente a conseguirlo Mira, por ejemplo, las botas estas de Bengal son mejores Vale, me voy a poner las de Bengal Esto es mejor Esto también Y esto Vale, me ha dejado el escudo, ¿no? Sí No sé, eso lo intentaré coger fuera de cámara o algo Porque no sé muy bien cómo hacerlo Gran curación Eso para los que usan magias Bravísimo Y sí Muy fácil, ¿no? Polvo de hueso sublime Perfecto Podremos mejorar el frasco estos a más cuatro Ya os digo, todavía no he sido capaz de cogerlo ese objeto No sé Se me da mal ese salto Se me da muy, muy, muy mal Entonces aquí Vamos a bajar aquí primero Es que no sé si aquí había algo Creo que no Sí, aquí hay un objeto Aquí está Venga, vamos a subir por aquí Esta zona nos recuerda a la zona infestada del Dark Souls 1 Es bastante parecida Gema de vida radiante Vale, aquí objetos no hay Mucho cuidado, ¿eh? Que si te caes Estás muerto, vamos Palmas pero bien Vale, ahí hay un cofre A ver, ¿qué dice? Tesoro delante Pues abrámoslo Símbolo de rencor ¿Qué es esto del símbolo de rencor? Símbolo de rencor Prueba de haber derrotado al dueño de otro mundo Mola Símbolo de fidelidad Vale, prueba de haber ayudado al dueño de otro mundo Y esta es prueba de haber derrotado al dueño de otro mundo Vale, como si tú hubieras invadido a alguien y lo hubieras derrotado Vale Aquí, esto es lo que tenéis que hacer siempre, ¿vale? Todas estas estatuas Hacedme caso, rompedlas, ¿vale? Porque escupen veneno O sea, es una zona muy, muy, muy asquerosa De hecho, creo que me voy a ir a comprar musgo venenoso Vale, y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque hace falta Vale, chicos, hace falta De hecho, fijaos, mirad el veneno Eso es que alguien me ha escupido No sé quién Habrá sido esta estatua o algo O una de estas A ver, ahí te puedes caer Bueno, me voy a tomar un frasco Esto es por lo que pueda pasar Y nada, ya lo que nos queda Mirad, ahí hay una hoguera, ¿la veis? Ahí hay una hoguera Pero en teoría debería haber una más cerca Es que se ha estado bastante lejos Si os digo la verdad ¡Uy! Casi me caigo Mucho cuidado aquí, ¿eh? Chicos, mucho, mucho, mucho cuidado Aquí es fácil ¡No! ¡Uy! Lo que me ha faltado Mirad, aquí está la hoguera Esta es la que yo estaba buscando Ahí va lo que me ha faltado Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a viajar a... A las puertas de farros Vale, porque necesito comprar... ¿Fin del suplicio? Tregua de vino Necesito comprar musgo venenoso Solo tengo que comprar al tío ese que bebe cerveza Vale, porque no sé cuánto tengo Pero me va a hacer falta Y ya site Yo, eso lo hago No? ¡Ooh! 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 Vaya opciones que meten, ¿eh? Estos Son lentos, pero no veas Disculpad Vale, era por aquí Voy a aprovechar que tengo bastantes almas Yo que sé, voy a comprar Ah, pues solo puedo comprarle 5 Pues le compro los 5 Vale, es que no tengo para comprarle más Mmm, pues, a ver Bueno, tengo 12, no está mal Pues que son pocos Os prometo que son pocos, 12 Bueno Tendrán que ser suficientes Y ese objeto que nos hemos dejado Pues no sé, lo intentaré coger fuera de cámara Porque ya os digo, no soy capaz de cogerlo Y no voy a perder el tiempo todo el rato En subir, bajar, subir, bajar Y gastar huesos regreso todo el rato Porque es bastante pesado Venga, pues vámonos a la alcantarilla No sé si esto lo haremos entero Ya lo veremos Fijaos las paredes, tío Que mal rollo Vale, aquí Es buena idea Ir con la antorcha De hecho es una idea fenomenal Vale O sea, yo os recomiendo ir con la antorcha E ir encendiéndolo todo ¿Vale? Porque es un sitio muy oscuro Y... Y si no, no ves por donde has pasado No ves... No lo ves todo O sea, yo... 100% recomendable hacer esto Vale, chicos Aquí la A de estos se rompe Así que hay que ir con mucho cuidado ¡No! Menos mal que pegan Como nenas Vale, aquí estos tablones se van a romper ¿Vale? Pero no quiero... No quiero tirarme todavía Nos tiraremos Pero no vamos Vamos a encenderlo todo Os prometo que esta es la única forma de... De hacerse la zona completa Yo lo pasé muy mal en esta zona Chicos Pero muy, muy, muy mal Para completarla Y llegué a la conclusión de que hay que hacer esto Simplemente ¿Lo veis como escupen? Vale, perfecto Pues hay que romperlas Bueno, perfecto Encendemos esto Y ir haciendo así Poquito a poco Mucha paciencia Y no hay más Vale, esta zona es complicadeta No sé si tirarme ya Sí, creo que sí Voy a tirar ya por aquí Vale Vale, mucho cuidado con la mano esta Es muy graciosa ella, ¿sabes? Es muy graciosa porque si te pilla te hace polvo Te coge, te come Bueno, bueno Es... Es bastante peleaguda Vale, vamos a venir por aquí Antes de... De ir hacia allí Encendemos esto No sé si seré capaz de Completarlo todo hoy Porque es que hay Mucha cosa aquí Ni siquiera sé si seré capaz de De acabar lo que es toda la zona Ni siquiera sé si me dejaré cosas O yo qué sé Seguro, ¿eh? Que me dejaré alguna cosa Porque, bueno Es muy completa esta zona Y, bueno Conseguirla entera Es difícil Es muy difícil Vamos a volver a bajar aquí Y de aquí nos vamos a tirar aquí Aquí dentro hay mucha gente ¿Lo veis, no? Madre mía No sé quién me ha dado Pero me ha reventado ¿Eh? Prenda inferior de prisionero Bla, bla, bla Había otro Cuchillo arrojadizo envenenado Vale Este hay que romperlo Antes de que nos envenene Venga Encendemos aquí la antorcha Dios Fijaos el veneno como sube Mucho cuidado con eso Vale, encendemos aquí Es que aquí abajo hay algo Pero no sé si podemos acceder De hecho no me acuerdo Si podemos acceder Venga, abrimos aquí Vale, aquí nos acaban de invadir A ver si viene No sé dónde está Está allí, ¿lo veis? Fijaos, está allí Me está viendo, ¿eh? Ah, qué faena, tío No sé si es un Un personaje O un NPC La verdad ¡Oh! Mierda, qué susto Me ha dado leche Pues no me ha matado De milagros ¿Sabes? No me mates Me mato Ah, no Mierda, qué susto